Nuestro héroe es ¿Charlie? ¡Charlie! ¿Qué? ¿Quién? Bronwyn, yo estaba... Bueno, no hay mucha pesca, así que decidí echarme un sueñecito. Bueno, si tienes tiempo libre, tengo una lista de tareas pendientes. Empezando por arreglar ese grifo. Oh, bueno, es un trabajo para dos, así que tendré que esperar hasta que Sam pueda echarme una mano. Genial, sabía que dirías eso. Me han dicho que aquí hay que arreglar un grifo. ¡Sam! ¡Estás aquí! ¡Qué alegría! Ha llegado la manguera nueva y hay que conectarla a Júpiter. ¿Puedo hacerlo yo, señor? ¿Estás seguro, Cridlinton? ¡Oh, sí! ¡Puede contar conmigo, señor! Perdón, señor. ¿Le apetece otra taza de té, señor? Sería un detalle, Cridlinton. Llave de perro. ¡Listo! Es genial, Sam. Tú y yo trabajando juntos, como cuando éramos niños. Claro, como la vez que arreglamos la bañera. Mamá se quedó pasmada de lo bien que lo hicimos. ¿Y recuerdas lo que dijo, Sam? Formáis un gran equipo. Es del parque. ¿Diga? Sam, te necesito aquí. Sí, jefe Stil. Enseguida voy. Lo siento, Charlie, pero me necesitan en el parque. Oh, en fin. Vale. Tranquilo. Volveré tan pronto como pueda y terminaremos de arreglar el grifo. ¿De acuerdo? Vale, Sam. Hasta luego. ¿Y qué voy a hacer ahora? Oh, ya sé. ¡Charlie! Oh, ¿qué? Bronwyn. ¿Qué tal? ¿Habéis arreglado el grifo ya? Sam tuvo que regresar al parque. Tranquila. Lo arreglaremos tan pronto como vuelva. Ya. ¿Y cuándo va a volver? Vete tú a saber. Sabes, Sam y yo formábamos un gran equipo cuando éramos niños, pero ahora... Sam está muy liado. Bueno, pero si tú no estás ocupado, Charlie, todavía tengo una lista de cosas que hay que hacer. ¡Papá! ¿Nos llevas a dar un paseo en barco? Estamos haciendo un trabajo sobre la vida marina en el cole con la señora Chen y nos dará más puntos por ver animales marinos. ¡Porfa, Charlie! ¡Genial! Quiero decir, por supuesto, vamos todos, todos a bordo. Y poneos los chalecos salvavidas. ¡Gracias, papá! Lo siento, cariño. Los niños quieren salir en barco. Gracias, Charlie. Tendré que hacer esas cosas cuando vuelva. Ya. Gracias por venir, Sam. Como sabes, Penny libra hoy. Sí, señor. Hay que conectarle la manguera nueva a Júpiter. Y estoy convencido de que Cretlinton va a necesitar ayuda. Puede que sí. Apagaré el motor para no espantar a los animales marinos. Niños, podéis hacer vuestro trabajo. ¡Veo un cormorán! ¡Bien! ¿Pero no es una gaviota? No, mírale las alas. Sí, tienes razón. ¡Eso vale 10 puntos! ¿Qué es eso de ahí? El agua está chispeante. Nunca había visto el agua tan chispeante. ¿Chispeante? ¿Dónde? Mira, ahí. ¡Fantástico! Has encontrado un banco de peces, James. Un gran banco. El banco más grande que he visto en mi vida. ¡Guau! ¡Agarraos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos a pescar! ¡Sí! Mira, Elvis. Se empieza en el pliegue y la enrollas desde allí. ¡Ah! ¡Se empieza en el pliegue! Sí. Así puedes cogerla con una mano y tirar hacia afuera así. Y se empalma al enganche al final. ¡Al enganche! Por supuesto. Ahora todo tiene sentido. Solo quedan unos tres metros. ¿Crees que podrás acabar solo? ¡Sin problema, Sam! ¡Genial! Señor, si le parece bien, me gustaría volver a casa de Charlie. Prometí ayudarle a arreglar un grifo. Sí, por supuesto, Sam. Eh, Sam, ¿qué dijiste de cogerlo en el extremo doblado? Supongo que Charlie tendrá que esperar. James, mantén el rumbo hacia el viento. Mandy y Norman, echad la red. Sarah, maneja el cabrestante. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero es emocionante. ¡Woohoo! Ha sido una gran captura. Atrás, niños. Voy a subirla. ¡Guau! Nunca había visto tantos peces. Ahí, quietos. Vamos. Es la captura más grande de mi vida. Y no me daré por vencido. Terminado. Muy bien, Elvis. La has enrollado perfectamente. Gracias por enseñarme a hacerlo, Sam. Los bomberos tienen que cuidar bien su equipo. Ya, pero por mi culpa no ha sido ayudar a tu hermano. No importa, Elvis. Conociendo a Charlie, seguro que se está echando una siesta. ¡No! Si consiguiese este lance, me convertiría en leyenda. La captura más grande de la historia de Ponty Pandy. De acuerdo. De acuerdo, niños. Voy a soltar la red. ¡Oh, oh! El cabrestante está atascado. ¡Y el motor está inundado! ¿Y qué vamos a hacer ahora, papá? Tranquilos. No pasa nada. Pero es hora de llamar a Sam el bombero. ¡El barco de Charlie Jones se está hundiendo! Es tu hermano, Sam. Está en el mar y tiene serios problemas. Venga, Elvis. ¡Vamos! Espero que Sam llegue pronto. ¡Ahí está! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sal! ¡Cómo me alegro de verte! ¿Qué pasó? Pesqué un montón de peces, Sam. ¡El mayor lance de la historia! Pero el cabrestante se atascó. Y ahora mismo, lo más importante es que todo el mundo vuelva a salvo a Tierra. Tienes razón. ¡Vamos, niños! ¡Gracias a Dios, mi tesoro! ¡Ay, cómo me alegro! ¡Ay, cómo me alegro de que estés a salvo! ¡Oh, para allá, mamá! ¡Me estás avergonzando! Me alegro mucho de que todos estén bien. Pero también me gustaría haber traído esos peces. ¿Qué tal si los traemos juntos, Charlie? ¡Bien, papá! ¡Has traído los peces, papá! ¡Lo has conseguido! Los dos lo conseguimos. Mamá tenía razón. Formamos un gran equipo. Eres el mejor pescador del mundo, papá. Sí, puede que seas un gran pescador, Charlie. Pero todavía no has arreglado ese grifo. ¡Ups! La verdad, ya no me acordaba. Vamos, te ayudaré. ¡Qué bien! ¡Hurra, turra!